Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Pivelli y hoy yo voy a enseñar cómo hacer un relleno profesional de vanilla. Para empezar entonces, para hacer este relleno, yo voy a utilizar leche condensada, ¿sí? Entonces acá vamos a poner en la olla una lata de leche condensada. Después vamos a agregar una cucharada de harina de trigo. Acá yo pongo harina de trigo porque a mí me gusta la textura que se va a quedar en la crema. Ella va a quedar con una textura más firme, ¿sí? Entonces por eso yo pongo harina. Pero si usted no gusta de utilizar harina, puede también poner la maicena o el amido de maíz sin problema ninguno. La misma cantidad, una cucharada, ¿ok? Después vamos a tamizar tres yemas, ¿sí? Tres yemas de huevo. Vamos a mezclar bien. Después vamos a poner 200 gramos de crema de leche. Vamos a mezclar. Y vamos a agregar 300 mililitros de la leche. Vamos a mezclar todo y llevar al fuego hasta que se quede una crema. Acá un chico muy importante es que muchas personas empiezan a mezclar la crema y así que ella está gruesa, saca del fuego. Pero tienes que cocinar por más o menos unos tres hasta cinco minutos porque eso va a tener más durabilidad. Entonces esta crema tiene más durabilidad si usted cocina bien. Pero si el momento que se formó la crema se saca la olla del fuego, así no tiene mucha durabilidad. Vamos a sacar entonces la crema del fuego. Después vamos a agregar una cucharada de extrato de vanilla. Si usted no sabe hacer el extrato de vanilla en su casa, puede clicar acá arriba a donde yo enseño, a donde hay un video que yo enseño todo paso a paso, ¿sí? Después vamos a dejar esta crema enfriar. Usted puede agregar lo que quieras para saborizar, para dar otra textura a esta crema, ¿sí? A este relleno. Entonces usted puede agregar acá como castañas del Pará, que es una cosa del Brasil, pero si no encuentras en su país, puede poner nueces también sin problema ninguno. Usted también puede agregar coco rallado, acá coco seco rallado o cacao. Este cacao también, si usted quiere hacer, claro, una crema de chocolate. Usted también puede agregar 200 gramos de chocolate al inicio cuando va a hacer su crema para hacer la crema de chocolate sin problema ninguno. Las castañas, yo recomiendo que usted ponga siempre al final del cocimiento porque cuando se acalentan las nueces, por ejemplo, sale mucho aceite, ¿sí? En la crema. Entonces siempre yo pongo después. Pero el coco rallado y también el cacao o el chocolate se puede poner en el inicio de la receta, ¿sí? Esta receta es una receta que usted puede hacer para rellenar sus pasteles con fondant, también que va a rellenar para poner en la nevera sin problema ninguno. Y usted puede cambiar por varios sabores, hacer varios sabores para valorar más sus pasteles, ¿ok? Yo quiero saber cuál receta que usted quiere aprender acá en mi canal, entonces me dejé un comentario acá abajo. Y usted también puede ganar de regalo un recetario con 21 recetas de masas rellenos y coberturas para cupcakes. Clique en el link de la descripción. Es gratuito, es un regalo para usted. Fuera de eso, si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda semana cuando hacemos un video para usted.